Se viaja no solo para cambiar de ambiente, se viaja para cambiar de ideas. ¿Y qué les parece un viaje para aprender a hablar inglés? Estoy con Andrés Monsalve López, él es el delegado comercial de la TAM de GEA Education Australia. Andrés, bienvenido al programa Negocios en tu Mundo y cuéntanos por qué Australia como destino para estudiar. Vamos a hablar un poco de Australia y por qué Australia en materia de la educación. Primero hay que entender que Australia es un destino que tiene unos valores agregados inmensos, no solamente en materia, digamos, de estudio, que ahorita nos enfocamos un poco en esto, sino en materia cultural. Estamos hablando que Australia hoy es uno de los países con mejor calidad de vida en el mundo. Inclusive tenemos varias de las ciudades y podemos destacar una de ellas, que es Melbourne, que se ha ganado desde el año 2011 a la mejor ciudad del mundo en calidad de vida. Y cuando hablamos de esto, estamos uniendo unos factores impresionantes. Hablamos de unos niveles muy bajos de pobreza, pero hablamos de unos niveles de alto nivel cultural y obviamente económico. Y esto obviamente permite que se genere un ambiente fantástico para el tema de la educación. Hay que entender que Australia tiene muchas universidades que están dentro del ranking de las mejores 50 del mundo. Y hablando particularmente del idioma inglés, pues se habla del inglés británico, que es el que podemos nosotros tener oportunidad en Australia. Y uno de los sectores que se afectaron grandemente con los confinamientos de la pandemia fue el sector de la educación, de ir a estudiar al extranjero. Tu empresa hizo un híbrido de estudiar virtualmente, casi que de forma presencial. Cuéntanos un poco más de eso. Pues mira, ya como empresa teníamos esto desde tiempo atrás como una idea que queríamos sacar a flote y era poder llevar nuestro producto, el producto de aprender otro idioma e inclusive otros tipos de educación como programas de pregrado y posgrado a muchas personas en el planeta y particularmente en Latinoamérica. Claro, nos llega la pandemia, nos acelera el proceso y logramos montar un campus virtual maravilloso porque ahí tenemos integrado no solamente los contenidos, sino también la oportunidad de que esta plataforma nos permite interactuar con ella y conectarnos en vivo y en directo con las instituciones educativas en Australia. Lo cual nos lleva a que llevamos este producto a muchos hogares actualmente en todo Latinoamérica. Y explícanos un poco más cómo combinar el campus virtual con la presencialidad. Perfecto. Entonces aquí tenemos un plan que es bastante interesante y es que la persona, el alumno, que hoy estamos hablando desde jóvenes hasta adultos, pueden ingresar a iniciar su proceso de estudio en nuestro campus virtual. Van avanzando en los diferentes niveles y hablando particularmente del inglés, tenemos seis niveles que pueden tener con nosotros. Empiezan a estudiar y ya tenemos algunos anuncios del gobierno australiano que sobre el mes de mayo se estará haciendo apertura de fronteras para estudiantes, no para el turismo, pero sí para estudiantes, lo cual va a permitir que hoy ya tenemos un plan maravilloso y es inicia el proceso de estudio en nuestro campus virtual y termina lo en Australia, lo cual le va a permitir enlazar su proceso con la misma institución con la cual empezó el programa en nuestro campus virtual. Bueno, y me surgen preguntas como cuál es la diferencia entre el campo virtual con el presencial y cuáles son las diferentes ventajas que esto tiene. Pues mira, diferencias en cuanto a formato académico, ninguno, porque exactamente el mismo formato, como si tú estuvieras sentada directamente en las aulas de clase en Australia, o sea, en cuanto a calidad académica, no hay diferencias. La única diferencia es que sales del proceso de estudio y digamos tienes el inglés en la calle, que sí lo tendrías en Australia, ¿no? Entonces, digamos que esa sería la única diferencia. En cuanto a parte académica, no, no lo tienes. Ventajas del campus virtual, y es que hoy tenemos un precio mucho más económico, en eso sí hay una gran ventaja, estudiar en el campus virtual, del que me valdría estudiar directamente en Australia, lo cual nos ha llevado inclusive llevar este producto a personas que en su vida se hubieran eliminado, poder estar estudiando directamente con instituciones australianas. Bueno, ¿y qué tipos de contenidos maneja la plataforma y a quién está dirigido? Ok, nuestra plataforma tiene unos contenidos que son directamente enlazados con Inglaterra a través de la editorial Macmillan. Macmillan es la mayor generadora de contenido en materia del idioma inglés británico. Logramos hacer este enlace con ellos, lo cual nos permite tener un contenido de primera línea, abarcando los seis niveles de inglés que manejamos. ¿A quién está dirigido este producto? A jóvenes y adultos que vean una necesidad en aprender un segundo idioma o que deseen aprender un segundo idioma para poder mejorar ya sea su calidad de vida, poder mejorar en sus temas laborales, poder pensar que van a poder ir a otros países con una mejor condición del inglés. Es muy antojador, Andrés, este tema. ¿Y cómo se está preparando Australia para abrir sus fronteras? Hay que entender que Australia es un país que lleva más de un año en confinamiento. Ellos lo han manejado supremamente bien. Ellos cerraron absolutamente todas las fronteras. No sale ni entra nadie. Es un país que, a diferencia de lo que hemos vivido en Latinoamérica, por ejemplo, no han tenido que usar el tapabocas ni la mascarilla, lo cual habla muy bien de los protocolos que han venido ejecutando, que con los pocos casos que se han presentado de COVID cierran completamente las ciudades. De hecho, hoy hay ciudades que tú no puedes pasar entre una ciudad y otra. O sea, como decir que vamos de Medellín a Bogotá, allá entre ciudades no lo puedes hacer. Entonces, eso habla muy bien. Es un país que, digamos, tiene las condiciones económicas para poder mantener a sus habitantes y a sus empresas en unas buenas condiciones, a pesar de que no hay producción. Y muchas empresas que dependen de cosas del exterior, como por ejemplo, las empresas de educación como las nuestras. Entonces, eso habla bien. ¿Cómo van a ser las etapas? Vienen acelerando el proceso de vacunación. Después de ese proceso de vacunación, van a abrir por etapas. Lo primero va a ser, obviamente, los locales que van a poder salir o los que estén por fuera van a poder ingresar. Van a dar algunos permisos, por ejemplo, para los estudiantes que se quedaron varados, varados, por así decirlo, dentro de Australia en el proceso de la pandemia, que a pesar de no ser australianos, el gobierno ha pagado inclusive manutención para estos estudiantes. Entonces, esto habla muy bien de ellos. Y lo otro es que van a abrir solamente el tema de lo que es la parte de estudios, que eso es importante. Primero van a abrir las visas de estudiante y luego van a abrir las visas de turismo. Pero por ahora no podemos pensar en nada más. ¿Cuándo se espera que se va a hacer ese proceso de apertura? Lo van a hacer más o menos entre el mes de abril y mayo del año entrante. Ahora, ¿qué sí se está autorizando desde ya? Y que es una campaña que iniciamos. Y es que los alumnos empiecen a programar su viaje. Que empiecen a aprovechar las ofertas especiales que tenemos con las instituciones en Australia. Que va a tener por esta primera parte unos precios magníficos que va a permitir, obviamente, que el alumno tenga unos precios rebajados a la hora de hacer su aplicación. Entonces, tenemos tiempo. Estamos en el mes de noviembre. Estamos a sobre seis, siete meses aproximadamente de la apertura. Ya tenemos muchos alumnos que iniciaron proceso. De manera que van a ser los primeros en viajar en el momento que se haga la apertura. Entonces, digamos que es un proceso bastante fácil. ¿Qué les estamos recomendando a las personas y a los interesados? Que lo hagan rápido. ¿Por qué? Porque también hay que entender que tenemos un sistema represado, por así decirlo. O sea, todo el mundo quiere hacer fila para hacer el trámite de la visa. Entonces, aunque el gobierno se está preparando todo, este no es una visa que se hace presencial. Esta es una visa que se hace virtual a través de una empresa como nosotros. Entonces, esto va a permitir que sea mucho más fácil para el estudiante. Pero sí lo importante es no dejarlo para último momento. Y que aprovechen las ofertas que tenemos al día de hoy. Bueno, yo creo que estamos suficientemente antojados con esta propuesta que trae tu empresa. Y aprovechar, aprovechar el momento tan oportuno que se está brindando el día de hoy. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Gracias por la invitación, Vianney. Siempre te tendremos por acá. Esto es Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción. Gracias por ver el video.